bueno mi gente de capo espérense, espérense, espérense ok, miren se está rumorando, hay un rumor de que Yailin la más viral y Anuel AA puedan ser llamado por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, cuando digo llamado me refiero a testificar en el caso de Rochi RD y lo que está averiguando la Fiscalía que es una supuesta red de prostitución infantil o de menores de edad, ¿por qué digo esto? me llegó el dato me llegó el dato el viernes en la noche me llegó el dato se está rumorando de que posiblemente Anuel perdón esto acá tiene un problema espérense ahí sí posiblemente Anuel AA haya tenido algún roce con alguna menor de edad mientras estuvo haciendo coro con Rochi en República Dominicana se recuerdan que hace un tiempo cuando Anuel estaba acá veíamos a Anuel en todos los teteos y en todos los lados y según lo que averigua la Fiscalía y lo que la Fiscalía tiene a mano supuestamente hubo algún roce con el artista y algunas menores parece Rochi dándole la las atenciones que merece ustedes saben toma te pongo esto para adelante te pongo esto para adelante y también Yailin suena porque parece como que Yailin tiene conocimiento así que no se sorprenda si usted ve estos nombres en investigación digo posiblemente porque también para tu citar personas tú tienes que tener las pruebas en este caso hablo de la Fiscalía y o alguna prueba ustedes saben que lo primero que le quitan a los presidiarios son estos aparaticos para investigación los celulares estos aparaticos se los quitan y ahí proceden a hacer las averiguaciones pertinentes y me llegó esa información recordemos palabras textuales del fiscal del caso el fiscal Virciade cuando dijo que iban a investigar una supuesta red de prostitución de menores así que si ustedes ven no solo a Noel o a Yailin estos nombres me llegaron el viernes en la noche entonces se está rumorando pero también puede que veamos a otro a un ejemplo un honguito o cualquiera del equipo de Rochi en estos casos así que recuerde si usted lo escucha en cualquier lado diga bueno de capo fue el primero en revelarlo yo no quería hablar de esto porque es un tema delicado pero como prensa como comunicador que soy bueno la ley me faculta lo que no puedo es decir asegurarlo porque no estuve ahí ni no tengo la prueba pero según no comunicaron alguien de adentro de la fiscalía que posiblemente los nombres están por ahí los nombres están escritos y posiblemente lo llamen a colación pero de que los nombres están no solo eso hay muchos nombres escritos para investigación pero vamos a ver dependiendo de la prueba que tenga la fiscalía contundente si llama o no a estos artistas y a más artistas o personalidades pero recuerden el entorno el entorno que vimos con Rochi es un entorno que está prácticamente vamos a decirlo bajo investigación ¿por qué lo digo así? porque hay un caso abierto hay un caso abierto no sabemos si Rochi es culpable o inocente pero todo el que se codeó con esa persona todo el que tiene el whatsapp el instagram que habló por messager con Rochi o por DM puede ser objeto de de investigación y más si la fiscalía determina que que artista femenina o masculino quizá tuvo un roce con una menor de edad en el caso de Anuel hablamos porque recuérdense que Anuel y el nombre está escrito no me lo estoy inventando el nombre está ahí para investigación fulano tachao lo que no sé si la fiscalía tiene las pruebas o o hay algún indicio pero posiblemente se han llamado vamos a ver qué pasa luego de que ya la demente le conozcan la medida de coerción y que Rochi me imagino que apele que dé su apelación porque creo que Rochi tiene que apelar a Rochi le pusieron medidas de coerción el día primero si mal no recuerdo de este mes el día 11 porque son 10 días para tu apelar puede apelar entonces ahí lo presentan ante un juez nuevamente ahí el juez determinará así que ya ustedes saben mi gente solamente quería traerle esto a colación para que lo sepan Anuel y Yailin AA podrían ser citados por la fiscalía por el caso de Rochi y la supuesta red de prostitución de menores de edad así que mi gente bendiciones muchas gracias de Capo Music